¿Descubrimientos que te haya dado como ternura? Volviendo al yacimiento de la cima de los huesos, este de hace 400.000 años, entre los restos de los 29 individuos hay una niña que murió entre los 9 y los 11 años de edad. Esta niña tiene una deformación craneal y esto hacía que también tuviera la cara deformada. Esa niña no podría hacer lo que hacían sus compañeros, pero esa niña hace 400.000 años vivió hasta los 9 o los 11 años. ¿Qué quiere decir? Que la cuidaron mucho. Cada vez que conocemos más cosas sobre los neandertales aprendemos que ya el simbolismo y el cuidado hacia los demás ya estaba. Me da mucha penita. Se llama Benjamina. Eso da mucha ternura. ¿Pero por qué le han puesto nombre? ¿Es el que lo elige? Bueno, hay muchos colegas paleoantropólogos que les ponen nombre. Digo un podcast que no vaya a llorar, tío.